Oye, este es el Guayra Pachenes que ha rezado junto con el grupo de los sensacionales Un costo para todos los maleantes que andan por el costal de vida real ¡Ale acá! ¡Anda! Los maleantes de ahora, dicen que están en la mora Con el dance de vida real, y otro guay paseando a su ideal Los maleantes de ahora, dicen que están en la mora Con el dance de vida real, y otro guay paseando a su ideal Señores, presten mucha atención a lo que pasa en nuestra nación Los maleantes de vida con la combinación, pero es muy mala su presentación Los maleantes de ahora, dicen que están en la mora Con el dance de vida real, y otro guay paseando a su ideal Los maleantes de ahora, dicen que están en la mora Con el dance de vida real, y otro guay paseando a su ideal Con el dance de vida real, y otro guay paseando a su ideal Con el dance de vida real, y otro guay paseando a su ideal Y pasando de impresionante a la garganta de vida real Los maleantes de ahora dicen que están en la moda Con el cast de vida real y otro guay paseando a estudiar Los maleantes de ahora dicen que están en la moda Con el cast de vida real y otro guay paseando a estudiar Con un arete en la oreja y el pancarlo abajo sin la correa Los maleantes de ahora dicen que están en la moda Con el cast de vida real y otro guay paseando a estudiar Los maleantes de ahora dicen que están en la moda Con el cast de vida real y otro guay paseando a estudiar